La investigación geológica Henry, soy tu padre y te pido que te comas la lasaña Gracias, hijo Estoy deseando ver a mis capullitos Greg, Gina y yo llegaremos en aproximadamente 18 segundos Hola, Jack ¡Gracias! ¡Glu, glu, glu, familia! ¡Es la hora del pago! Jack, ¿haces los solares? Ahora tú cortas el bacalao Gracias, Jack Es un honor No creo que tengas madera de líder Te estoy observando También tengo ojos Así que estaré observándote Observarme Tenemos un asuntino pendiente ¿Eres bronca, abuelito? Ahora verás Vaya, veo que la dinámica familiar está en peligro Ahora los padres son ellos Jack Jack ¡Fuera de la piscina de pelotas! ¡Fuera de la piscina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué bonita! ¡Fuera de la piscina! ¡Fuera de la piscina! ¡Fuera de la piscina! Gracias.